La lectura del libro de los números En aquellos días, el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés, diciendo ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua y ya estamos hastiados de esta miserable comida Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas, que los mordían y murieron muchos israelitas El pueblo acudió a Moisés y le dijo Hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes Moisés rogó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió Haz una serpiente como éstas y levántala en un palo El que haya sido mordido por las serpientes y mire la que tú hagas, vivirá Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo Y si alguno era mordido y miraba a la serpiente de bronce, quedaba curado No olvidéis las acciones del Señor Escucha pueblo mío, mi enseñanza, inclina el oído a las palabras de mi boca Que voy a abrir mi boca a las sentencias, para que broten los enigmas del pasado No olvidéis las acciones del Señor Cuando los hacía morir, lo buscaban Y madrugaban para volverse hacia Dios Se acordaban de que Dios era su roca, el Dios Altísimo, su Redentor No olvidéis las acciones del Señor Lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían Su corazón no era sincero con Él, ni eran fieles a su alianza No olvidéis las acciones del Señor Él, en cambio, sentía lástima Perdonaba la culpa y no los destruía Una y otra vez reprimió su cólera Y no despertaba todo su furor No olvidéis las acciones del Señor Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Cristo, a pesar de su condición divina No hizo alarde de su categoría de Dios Al contrario, se despojó de su rango Y tomó la condición de esclavo Pasando por uno de tantos Y así, actuando como un hombre cualquiera Se rebajó hasta someterse incluso a la muerte Y una muerte de cruz Por eso Dios lo levantó sobre todo Y le concedió el nombre sobre todo nombre De modo que al nombre de Jesús Toda rodilla se doble En el cielo En la tierra En el abismo Y toda lengua proclame Jesucristo es Señor Para gloria de Dios Padre Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo Nadie ha subido al cielo Sino el que bajó del cielo El Hijo del Hombre Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto Así también el Hijo del Hombre será levantado Para que todo aquel que cree en él Tenga vida eterna Pues tanto amó Dios al mundo Que le entregó a su Hijo unigénito Para que todo el que crea en él no muera Sino que tenga vida eterna Pues no envió Dios a su Hijo al mundo Para juzgar al mundo Sino para que el mundo se salve por él